Me llamó muchísimo la atención un tuit de Gaby Espino en el que ella decía que le dejaran de pedir que no opinara sobre el país precisamente porque no vivía en Venezuela. ¿Qué opinas tú de eso? Cuando la gente te dice, ¿cómo vas a decir o cómo vas a opinar cuál va a ser el presidente si vives en Miami? Pero la familia está aquí, toda nuestra familia está aquí, la mía por lo menos. Yo estoy sola en Miami y no porque quise irme de buenas a primeras porque sí, sino porque aquí ya no había trabajo. O sea, yo estaba trabajando en RCTV, me lo cerraron y no tenía otra opción. Cada vez se cierra más la posibilidad de trabajar. Y en lo que se me presenta la oportunidad en el exterior, dije, ok, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir? Y bueno, y opinar, claro que tenemos el derecho a opinar porque también somos venezolanos, independientemente si estamos en Venezuela o no, igual amamos nuestro país. Y bueno, una prueba es que bueno, estoy aquí, estoy aquí porque me interesa y si no me interesara me quedara en Estados Unidos y sería un voto menos. ¿No te da temor de alguna manera a perder el trabajo, que no te vuelvan a contratar, que digan, mira, es de Capriles, lo apoyó, estuvo allí? Yo nunca fui a DECA ni Copellana, siempre fui de izquierda y nunca trabajé para ningún gobierno. O sea, ¿qué trabajo voy a perder? Ninguno, ninguno. Yo hago mi trabajo que es el de producir, hacer teatro, mi programa de radio que es un programa que no habla de política, yo no hablo de política. Yo estoy aquí apoyando un cambio para Venezuela porque siento que Venezuela necesita sanar muchas cosas. Mi hermana es chavista, mi cuñado es chavista, me tocó llamarlo por teléfono para decirle cómo se sienten cuando murió Chávez porque sé que les dolía. Y me vi en la necesidad de cómo son mi familia, de amarlo y de decirle que estaba con ellos en su dolor. O sea, yo respeto cualquier posición, solo que pienso distinto, pienso que Venezuela necesita sanar y no me gusta, lo repito, la hegemonía del poder. ¿Consideras que está bien, tú como artista, como poeta, como escritor, que un artista se parcialice? Diga de frente al mundo por quién va a votar, de frente a Venezuela. Mira, yo te voy a decir algo, Melissa, yo nunca en mi vida he estado en un partido político, no tengo carnet político, el único carnet mío es de los leones del Caracas. Venezuela está en un momento inédito en su historia, es un momento donde tú tienes que priorizar tu conciencia de ciudadano sobre la conciencia de artista. Eso es lo primero que uno es. Cuando uno nació ya era ciudadano, todavía no eres artista. Ese primer tatuaje con el que nace, a ese es el que tienes que respetar y de alguna manera hacerle caso. Ahí, por allí, un rumor que dice que a los que están con Maduro le ofrecieron 500.000 bolívares, la famosa llamada millonaria. ¿Te la hicieron a ti, Cristóbal, o a alguien que tú conozcas? No, no, bueno, yo te puedo decir que tengo mi conciencia tranquila nada más y que ahí vine aquí por mi montaña y nadie me pagó. Sergio, se había hablado de proyectos en televisión nacional, ¿qué pasó con eso? ¿Arrancan, no arrancan? ¿Te lo ofrecieron, no te lo ofrecieron? Sí, efectivamente había algo para la benefición, pero pues todo, todo, pues se quedó allí. Todavía está en proyectos, así que no sé, grabamos un piloto, se ofreció en preventa, pero ahí quedó todo. De verdad que no ha pasado nada. ¿Estás a la espera? Bueno, a la espera, y si no, no importa, igual continuamos con nuestros trabajos, con mi trabajo en la radio como tal, y bueno, gracias a Dios, ahí estoy muy bien.